Matías, Max y María los saludan, buen día. ¿Qué tal chicos? Buen día, buen día Matías y un saludo muy especial para todos los que estén escuchando la radio. Muchas gracias, muchas gracias coronel por este contacto. Bueno, se abren las inscripciones para formar parte del ejército argentino y por supuesto el regimiento de la provincia de La Rioja es una escuela formadora, es un ente formador de los hombres y mujeres coronel que quieren ser parte del ejército. Sí, así es. Iniciamos con el proceso de incorporación, tentativamente estaríamos incorporando 150 postulantes en el mes de abril, tentativamente, y durante el segundo semestre de este año habría otra incorporación tentativamente a partir del mes de septiembre. Además, también cabe señalar que también tenemos la oportunidad de incorporar a otros 110 postulantes, pero estos no serían incorporados acá en La Rioja, sino que serían incorporados en distintos lugares del país en base a las necesidades que se presentan. O sea, es toda una aventura para los chicos que decían tomar ese camino, porque pueden ir desde Córdoba hasta, no sé, Santa Cruz. Claro, acá lo que tienen asegurado es la formación, pero no el destino final. No, 150 sí se incorporarían acá, en la provincia de La Rioja, tanto en el regimiento como en la compañía de ingenieros. Y el resto, porque en total son 260 las vacantes que tenemos, 150 se incorporarían acá y 110 irían a otros destinos, digamos. Bien. Coronel, ¿y cuáles son los requisitos de los aspirantes, aquellas personas que deseen inscribirse? ¿Qué requisitos deben cumplir para poder ser admitidos en una primera etapa? Mirá, básicamente es tener entre 18 y 24 años, como límites de edad, de estado civil soltero. Por ejemplo, tenemos varios casos de madres o papás solteros, que no tienen limitación por eso. Después deberían cumplir los requisitos tanto en la parte médica, como en la parte psicológica y en la parte toxicológica. Una vez que esos exámenes sean superados, por estricto orden de inscripción, porque la verdad tenemos mucha gente inscripta, serían siendo llamados para completar las carpetas y a partir del mes de abril ya los estaremos, tentativamente los estaríamos incorporando. Tendrían que cumplir un curso de 10 semanas, aprobarlo y a partir de ahí ya pasan a la planta permanente del ejército. Ahora, Rossini, ¿dónde se tienen que inscribir los chicos? ¿Tienen que ir por aquí, por el regimiento? ¿Cómo pueden hacerlo? Exactamente. Mirá, yo estoy abriendo las sedes de inscripción. La semana pasada tuvimos gente inscribiendo en la zona de Capallán, en Catamarca, tanto en Ullapima como en Chumbicha. Mañana voy a estar mandando también un equipo de reclutamiento a Chilecito, pero para aquellos que viven acá en la zona de La Rioja, el lugar de inscripción es acá en la guarnición, particularmente en la oficina del regimiento. Ahí pueden entrar tranquilamente por la guardia y la guardia misma lo va a ir derivando. Bien. Ahora, en el tema, por ejemplo, los chicos que quieran inscribirse, ¿tienen que tener el calendario de vacunación, digo, del COVID al día? ¿Tienen que tener las dos dosis, tres dosis? No necesariamente. No es exigencia para el ingreso, pero sí, o sea, nosotros mismos nos vamos a encargar de que tienen que tener el cuadro de vacunación completo, ¿no? Ahora, la gente del interior de la provincia, ¿va a mandar a alguien, por ejemplo, a las cabeceras departamentales o tienen que venir directamente por aquí, por el regimiento alguno que quiera? Mira, hemos mandado, como te decía, mandamos a Chilecito, que salen mañana a recibir las carpetas y tentativamente la próxima semana estaríamos yendo a Felipe Varela, que son los dos más sureños, digamos, uno al norte y otro al sur. Bien. Me están preguntando, no sé si lo dijo recién, pero ¿tienen que tener el secundario completo? No es condición sin acuanón, pero sería lo ideal, digamos. Bien. ¿Y el cursillo que ingresan? ¿El mes de abril ingresan ya al cursillo, Rossini? Claro. Sí, sí. Y empiezan un periodo de adaptación de diez semanas, donde se los pone, digamos, en adecuada forma física para enfrentar las exigencias después del trabajo, más la instrucción básica de todo soldado tiene que tener como para empezar. Bien. Manejo de armas, ese tipo de cosas, o encerrado, desfilar. Claro. ¿Y el cursillo ese? ¿Se quedan allí en el regimiento o hacen el cursillo y se vuelven a la casa? ¿Se vuelven todos los días? No, no, no. La etapa inicial, tentativamente, son dos semanas de filtro, digamos, donde quedarían adentro y después es por jornada laboral. Bien. ¿Mujeres también se pueden inscribir? Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que está asignado por cuento de cosas es que el 10% como mínimo debe ser personal femenino. Bien. Ahora, ¿en el periodo del cursillo cobran algo los chicos? Cobran a partir de que se incorporan. Obviamente que primero hay que hacer todo el trámite burocrático que implica el pago a veres. Y ellos estarían cobrando su primer sueldo a completar su primer mes de incorporado. ¿Y ese sueldo cuánto es más o menos, Rosine? Y actualmente está en el orden de los 60.000 pesos, de los cuales en la mano le queda aproximadamente 52.000, 53.000. Eso es lo que está cobrando un soldado recién incorporado, o sea, con cero antigüedad, digamos. Sí, sí. Pero en base a los últimos convenios de paritarias con empleos estatales, prevemos un incremento del bruto a, bueno, va a estar llegando alrededor de los 70.000 pesos. Bien. 61, 62 en mano. Bien. Y ahora, ¿y la inscripción para esos cursillos? ¿Se tiene que pagar algo? No para el cursillo, para la inscripción hay que pagar algo. Para la inscripción, o sea, lo que se le exige, sí, al postulante es que los exámenes médicos él los tiene que traer. No hay un lugar específico donde hacer los coronelos. No, no. ¿Puede ser donde él elija? No puede ser donde él quiera, no hay problema. Lo que sí se le tiene que tomar es el, ¿cómo es? Los exámenes, el toxicológico, el psicológico, y el, eso sí lo toma el ejército. Bien. Y le hago una pregunta, me está haciendo uno de los oyentes. Chicos con tatuajes, ¿pueden inscribirse, pueden ingresar y hacer el cursillo con esa fuerza? Sí, sí, el tatuaje no es limitación. Lo único que se restringe es que debe ser, con el uso del uniforme, no sé si me explico, deberían no verse. Claro, no tener un tatuaje en la cara, por ejemplo. Exactamente. Sí, el tatuaje en la cara no. Bien. Es simplemente por normas de la fuerza, digamos. Pero el resto no hay problema. Acá tengo un montón de tatuados. Claro, claro, claro. Sí, lo que tiene que hacer no es exhibirlo, nada más mientras está en el ámbito de trabajo. Exactamente. Bien. Coronel, le consulto, lo cambio un poco de tema, quiero hablar un ratito con usted, unos minutos, para que me cuente cómo está siendo la tarea del Ejército, si es que están llevando acciones a cabo en lo que es la cuestión de los incendios forestales en la provincia de Corrientes. ¿Está activamente el Ejército Argentino prestando servicios, llevando acciones? Sí, tal cual. Tenemos aproximadamente casi 2.000 hombres involucrados en distintas tareas ahí en la zona de Corrientes. ¿Cuál es? Y acá mismo hemos participado también de ese tipo de apoyo ante la ocurrencia de estos incendios que también golpearon acá la provincia. No solamente el Ejército, también la Fuerza Aérea desde Chamical, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es el...? Sé que no está desde el lugar, Coronel, por supuesto, pero ¿cuál es el análisis que tiene respecto a esta cuestión de los incendios forestales en Corrientes? ¿Cómo se ha venido desarrollando todo? ¿Cree que se actuó a tiempo? ¿Que se podría haber evitado esto? ¿Que habría que trabajar más en la prevención? Mirá, en primer lugar, todo incendio forestal es prevenible, digamos. Pero se debe adoptar las medidas con tiempo. Y creo que quizás estuvo demasiado lenta la reacción o se subestimó el poder destructivo del fuego. No es algo, digamos, que uno pueda evaluar a la distancia. Pero teniendo en cuenta las consecuencias al día de hoy, esa es una opinión personal mía. Creo que se tardó mucho. Coronel, y en materia de equipamiento, ¿cómo está hoy Argentina? Digo, por lo menos en el equipamiento que le toca operar al ejército. Digo, ¿nos falta por ahí? ¿Esta puede ser una buena oportunidad para armarnos a futuro y poder trabajar más en la prevención o en ataques más rápidos? Y bueno, la intención esta semana, tentativamente, está viniendo el personal del Ministerio de Defensa para ver la creación de una escuela de brigadistas forestales en la zona de Chamical, que le llevaría a cabo la Fuerza Aérea. Yo preferiría que eso lo hablaras bien con el que dice Comodoro Simati, que es el jefe de la base aérea de Chamical, porque él es el que conoce el detalle. Yo brindo apoyo simplemente de recepción y de personal, pero la responsabilidad operativa es de la Fuerza Aérea, en este caso, en la provincia de La Rioja. Rosini, le hago una pregunta que tiene que ver con un oyente que dice que, dice, yo he cumplido los 24 años en enero, ¿entro, puedo inscribirme? Sí, 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 el límite máximo es 24. Bien. Y otro de los temas, ¿sigue en carpeta el hecho de trasladar el edificio del regimiento a otro punto aquí en la provincia, Rosini? No, tengo ni idea. No he recibido ningún tipo de información al respecto. Bien. Y otra de las consultas que me hacen con respecto a la inscripción dice, ¿pueden consultarse si siendo enfermera recibida se aumenta el límite de edad para ingresar al regimiento? ¿Como soldado? No, es más, yo estoy haciendo una incorporación de enfermeros, que se llamó el año pasado, para cubrir el puesto de enfermeros, que también salimos en distintos medios de comunicación social para avanzar eso, y yo estaría incorporando como enfermeros a tres chicos civiles que fueron seleccionados el año pasado, tentativamente ahora en el mes de marzo, no creo que pase más allá de eso. Bien, ¿y algún otro profesional, coronel, se puede sumar al ejército acá en la provincia, los regidores, contadores, médicos, abogados, ingenieros? En este momento el ejército no, yo no tengo vacantes para incorporar eso. Bien. Por ahora. Por ahora. Estoy tramitando, estoy tramitando porque la verdad necesitaría un abogado, tu abogada, para el apoyo acá a la guarnición, pero bueno, todavía no tengo la autorización. Cuando la tenga, será retransmitida a toda la sociedad de manera de obtener los postulantes necesarios. Muy bien. La última de mi parte, coronel. ¿Se ha comunicado alguna autoridad del municipio, alguna autoridad del gobierno en la provincia de La Rioja, por ejemplo, para solicitarle apoyo en lo que sería al ejército nacional, que está aquí con seis en la provincia, para el bacheo de calle, para el hecho de que... Ha estado trabajando, ha estado trabajando la compañía de ingenieros con eso, sobre todo con las últimas lluvias, que hará cosas de un par de semanas atrás, que fueron muy, muy duras, digamos, y hubo personal de ejército trabajando precisamente con eso. Bien, pero eso se lo tienen que pedir, ¿no es algo que el ejército pueda salir libremente? Es que no puedo, yo estoy en apoyo a la autoridad civil, pero yo no reemplazo a la autoridad civil. Al contrario, estamos para todo lo que haga falta, en tanto y en cuanto estén nuestras posibilidades brindar ese apoyo, como lo hicimos durante la pandemia, que ahora, por suerte, se ha reducido muchísimo, dado que está remitiendo, esperemos que esta situación continúe así, y también lo hemos hecho durante los incendios, y en este caso también con las consecuencias de estas inundaciones no previstas de hace un tiempo atrás, ¿no? Coronel Claudio Omar Rossini, Jefe del Regimiento de Infantería en Montaña Número 15, la Provincia de La Rioja, muchas gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, y como siempre estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, igualmente desde acá, que tengan un buen día, y mis saludos y respeto para ustedes y para todos sus radioescuchas. Muchas gracias, Coronel, que tenga buen resto de jornada, hasta luego. Bueno, hasta allí la palabra del Jefe del Regimiento de la Provincia de La Rioja, el presidente...